Un llamado al Presidente de la República, a Andrés Manuel Pérez Obrador y a los dirigentes nacionales que vean quiénes son los que están apoderados en las encuestas, quiénes han trabajado y quiénes han hecho los comités y quién ha sudado. No porque es mi compadre, no porque es mi hermano, lo vamos a poner. Queremos gente que tenga corazón por Acapulco y por Guerrero, que se parte el alma y que defienda al pueblo, porque eso es lo que quiere Acapulco, que defiendan al pueblo, porque ya estamos hartos. Primero dicen de no mentir y nos están mintiendo, no traicionar, pues nos están traicionando, no robar, pues siempre les han robado. Yo en título personal incluso tengo mis derechos para impugnar ante el INE, el TRIFE, electoralmente vamos a hacerlo jurídicamente, para que no quede nada más de precedente de palabras. Vamos todos a demandar jurídicamente, compañeros. No vamos a dejar pasar este proceso. Pero miren, pero miren, algo muy delicado. Esto, esto lo está avalando el señor candidato de los cuernos. El Isargado Macedonio está de acuerdo, porque supuestamente él está avalando las candidaturas de quienes ya están. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él no está con nosotros y que está imponiendo también a sus candidatas, que sabemos, a los que ya saben todos ustedes, a ellos sí nos están dando sorpresas. Y que nosotros no podemos dar sorpresas, también las vamos a dar. Y sí le digo a Félix ahorita, a Félix Salgado Macedonio, que se escuche fuerte. El día de mañana en Clapa le íbamos a dar el respaldo con la CTM de la Cuarta Transformación en la Montaña. Cero apellidos para Félix Salgado. Ni un voto a Morena hasta que no se aclarezca y se haga justicia con los compañeros aquí en Acapulco. Morena no miente y que Morena no traiciona. Es mentira también que nuestro dirigente haya realizado encuestas. No hubo encuestas, no se realizaron encuestas. Y es triste y preocupante. Y estamos aquí para decirles que no nos vamos a dejar, que vamos a hacer lo que sea necesario hacer, pero no vamos a permitir una sola imposición. Y de darse las imposiciones van a perder los candidatos que son impuestos en este momento. No es posible que a estas alturas nuestro propio candidato esté metiendo las manos en este proceso. De 13, de 28 distritos locales, 13 están muy cercanos al ingeniero Félix Salgado. Lo que no vemos mal, pero no es posible que a otros ni siquiera se nos dio la oportunidad de medirnos y de ver quién estaba mejor posicionado. Esto no puede ser. Nosotros, y lo digo en mi punto particular de vista, he dado mi apoyo y respaldo irrestricto al ingeniero Félix Salgado Macedonio. Y le hago un llamado a que rectifique y saque las manos de este proceso, porque no nos va a ir nada bien. Le hago un llamado a la dirigencia nacional, a la comisión de elecciones, que saque las manos de Guerrero y que defina al pueblo. No es posible que Francisco González, Francisco González desde hace un mes y medio ya sabía cuáles iban a ser los géneros que se iban a imponer en los distritos de Acapulco. ¿Qué cosas saben ellos? ¿Qué no sabe el pueblo y qué no sabe la militancia y los simpatizantes? Los dedos, quienes están imponiendo tienen nombre y apellido. Marcial Rodríguez Saldaña, Salomón Jara, Jacinto González por medio del que es delegado de los programas de bienestar. Y no puede ser posible, me niego a creerlo, que mi candidato a gobernador también esté metiendo las manos en este proceso. Le pedimos que sea y que rectifique, que rectifique, porque le está faltando a quienes le han dado la mano en los momentos más difíciles en los que se vio envuelto. No queremos imposición, no la vamos a tolerar, no la vamos a aceptar, no estamos dispuestos a vivir hundidos por este sistema que nos tiene en la miseria. Muchas gracias.